Música 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 Y de Maracan, volvete a dejar Con el beso diferente, que la vida te proviene Se explota por tu lugar, con derecho al cuerpo Levanta la cara, échate para la bella culpa Cuando ya te quito, quito la fiesta Y a gozar Te caigo de piedra, siempre me tuve y lo muevo Me canto de la alegría, cerca de ti No razones de length' uno, los de los amigos Deja que tus piernas olvidan, se vuelven por ti ¡López en la canción! ¡López en la canción! ¡Rítames! ¡Su prender y vacaciones! ¡No te quito, quito la fiesta! ¡López en la canción! ¡López en la canción! ¡ важно! ¡López en la canción! ¡López en la canción! Gracias por ver el video.